vídeo que sí que tal amigos como están bienvenidos a un vídeo más de este canal de skate chris moto blog que te traigo vente aquí como estas hermanos viejos iba a grabar el intro de observaciones y me capturaste pero si manda un saludo que estoy grabando venga carnal como te llamas mucho gusto rodrigo cuídate carnal ok amigos ahora sí déjenme les doy la bienvenida después de ese épico intro ahora sí carnales ahí está el que tal amigos cómo están sean ustedes bienvenidos a un vídeo más desde su canal sky chris moto blog amigos vamos a darle el inicio a estas observaciones diarias número 58 caray así que disfrútenlo carnales y denle la calurosa bienvenida a nada más y nada menos que mi hiper 280 de vento si ya vieron el vídeo en donde le dimos la bienvenida muchísimas gracias carnales por todos aquellos que tiraron muy buena vibra de verdad gracias carnales y estamos aquí nada más y nada menos que en el zócalo de la cdmex andaba por acá y quise hacerles el intro del observaciones diarias 58 de este lado disfrútenlo y bienvenidos a una joya más desde su canal sky chris y bien carnales aquí el claro ejemplo de los idiotas que se ven cuando traen el casco en el codo así que te pregunto lo siguiente te gustaría verte como ellos continuo me vale que se me vale me voy a despeinar y la chava será no más es que me despeino te voy a lastimar el codo huy está tirando y tirando aceite está tirando aceite pero es el radiador no te recomiendo que ya no la prendas pero te recomiendo que ya no la prendas a neta si la acomodaste y se salió verdad si yo tenía una igual y nada es una bronca a veces se llega a combinar el aceite con el anticongelante es fácil de arreglar pero está medio delicado pero no creo que si nada más se te desacomodó está bien hermano con cuidado nada más que sí está medio difícil carnales nada más que sí está medio difícil carnales a mí ya me llegó a pasar como que estaba presentando esas señales de que estaba haciendo un licuado de plátano pero afortunadamente se pudo resolver no pasó a mayores y es que estando arriba de la moto no puedes ver eso caray y te quedas aquí y dices que raro que raro cuando llegue a pasar algo así amigos ustedes tienen chance avésenle no les quita nada como ahorita que me acerqué le avisé para que estuviera el tiro y pues dar una recomendación si ya alguna vez te ha sucedido algo así recuerden que en el camino andamos y pues bueno es parte del show carnales hay que apoyarnos entre todos no te apures no te apures aquí yo te cubro ahí está Vámonos Como que se avienta muy a la Caray maneja un poco más relax chava Chica biker Medio intrépida Ahí se le había apagado la moto Y acá el reflejo de nosotros En la poderosísima Hiper 280 caray La nueva joya del canal Sus primeras observaciones diarias amigos Estoy pensando ya en un nombre carnal Si vean nada más que bella postal Aquí mi bella Hiper 280 Vean acá todos los mensajes que rayaron Ahí Saca la lengua caray Saca la lengua Orale Orale más Ay se les fue el gato La familia Monster Inc Que bonito caray La mamá es No recuerdo el nombre de los personajes Pero ahí están Vean Con su pequeño ahí con casco Chulada Su 07 caray Y los tres traen sus Jordan Recuerden amigos que rebasar por derecha Está prohibido Pero obviamente no nos vamos a quedar ahí en el tráfico Así que cuando lleguen a hacerlo Háganlo con mucha precaución Porque si llega a abrir la puerta a un carro O llegan a chocar No lo sé Es culpa nuestra Porque no podemos ir en este carril Háganlo solamente con mucha mucha precaución Y este se quedó dormido el pequeño ahí Agárrate chavito Uy por allá Que tal ese AGB Vean Ahí está el ejemplo claro De quien quiere a quien Este carnal La cuida Y le da el casco chido Por allá el poli comiéndose su torta Caray Estos México señores Por acá viniendo los jugos Que las tortas de jamón del chavo El tráfico que está que arde Bienvenidos a México amigos Para todos aquellos que no son de aquí Esto es México Ti señores Ah si miran Este aquí el gorrito Billy Mandy No verdad No Esa es otra caricatura Sally Zully Zully Sally No recuerdo el nombre carnales Pero Son los personajes de Monster Inc Ahora Qué clase de posición es esa Pollito a la barbecue Aparte no trae ni casco No sé qué tan seguro Se hace posición Junto con esa combinación De que no hay casco Carnales no sean así Súbete mi amor Sí gordo Pero cómo me vas a llevar Te voy a llevar Como pollito a la barbecue Chistes malos Chistes malos Pero No sean así amigos Pónganle casco A su copiloto Panca está Panca está Panca está El chavo No me ai dado cuenta del señor a ver si le alcanza 10, 9 pase señor pase, pase, pase ahí está, que buena onda eso chingada, eso es México ¿cómo estás bro? ¿por acá? todo derecho claro ahí está, vénganse ya se, nos encontramos aquí a la banda a ver si no se enojan aquí los ciclistas ¿cómo estás carnal? te había encontrado hace un poco un placer bro, ¿cómo te llamas? ¿por reforma? ajá ajá, sí me acuerdo de ti bro ya que cerraron allá ajá, sí, sí me acuerdo, qué chido ¿cómo estás carnal? una paquetería, ¿lo ocupabas? a ver, hazte para acá, no vaya a ser que pasa en los autos oye, está chida tu moto el grab, eh gracias a ver, ese que es bro, de paquetería, ¿verdad? sí bro, igual ya si quieren más informes, manda mensaje a este número ajá aviéntate el spot porque estoy grabando, eh ¿ah, sí? ahí está bro un saludo, ahí saben pero a la banda, a ver, explícale qué onda con eso, a ver ah, pues tenemos envíos de express que son menos de dos horas envíos durante el transcurso del día que son de 11 de la mañana a 8 de la noche y envíos al día siguiente en la Ciudad de México y Metropolitana ah, no más, qué chido pues ahí está, anda, ya saben si quieren un envío aquí están los teléfonos que te tiran WhatsApp aquí, ¿no? ya está, venga carnal oye, qué chido está tu moto, bro, eh gracias, mamá pero como que le hace falta un sticker, ¿no? ¿qué onda? perdón, hermano aquí traigo unos stickers aquí traigo, aquí traigo ahí vienen las bicis, ¿verdad? o sea, nos la van a mentar aquí una disculpita uno de este uno de este toma, hermano cuídense mucho ¡entranse, carnal! ya nos encontramos aquí a toda la banda, amigos no traigo el ánimo para las fotos más chidas no importa, bro va a salir en video claro, carnal ¿cómo te llamas, bro? pues en este va a salir, carnal la manda ahí un saludo venga, carnal un placer cuídate, carnal porque entramos a la clica bien prendida en la Toyota todos andamos ahora, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿están peleando? este güey de la moto no se peleen le aventó la nave chido pero bueno, también no podemos ir por aquí, carnal se la va a hacer de ajamón buen estudia, bro todo se está aventando la lámina vámonos mejor por acá ¿qué pasó, carnal? ¿qué? ¿te estorbeó o cómo? no, todavía te toqué para que no te enojas, güey no, pásale, carnal está bien no, te toqué en buena onda, güey no, por eso te estoy diciendo buena onda ¿de qué me enojé? ¿de qué me enojé? ¿te dije algo que te ofendiera? te ofendiste, carnal te toqué para que no chocáramos me hice un lado para que pasara hasta a veces así cuando uno yo también toco no, carnal yo también cuando me tocan me quito no, yo también he hecho eso toco a veces para que me haga un lado a lo mejor sentiste que lo hice a lo mejor es mala onda no, yo dije tienes prisa vas a salir no hay falla no, no te preocupes está bien ya está, carnal hay falla no hay falla y es que sí, amigos a veces así pasa a mí me ha tocado la neta de que a veces es un absorba ¿no? tocas para que te quites cosas del barrio igual ya se está peleando allá otra vez se van a pelear ay, ay, ay ya se va a pelear otra vez cosas que pasan en el barrio chale qué vergüenza de la chava ya se se le apagó la foto ya hasta llegaron aquí los compas aquí se va a armar el pinche desmadre carnales a este güey le van a dar una p*** caray vamos a ver de cómo se desenvuelve esta historia a ver ya se la va a hacer de a pedo no mami vamos a platicar aquí con el carnal y ya después y ya después de todo eso qué pasó está pedo ¿no? pero el güey se de la camioneta ya le rompió a su madre dos veces sí, sí vi y ahí sigue de verguer en la total ya le rompió a su madre y ya le faltas al respeto sí como dices mira ve ahí va ya la verga dale pues carnal cuídate bro vámonos la gente está loca chau 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 ¡Suscríbete al canal!